Ahora comienza con la quinta madera, una cárcel de 179 metros, premio, sin ley presidente, a la gente se descarga de 1710 metros, en la primera partida del número 3, número 4. Una de las personas participantes de 179 metros para colocarse en través de la cárcel. Y al garón, la primera de los metros, una señora así, van díralo, en la segunda colocación, en su pieza, por fuera, el palino, más allá de la tercera colocación, y ahora se le un más adentro, va a ser la lección, cerrando a Maltapultrana. Paz, en el cuadro, mantiene el adelantirado, van díralo, en la segunda colocación, a su costado, va a ser el pieza, el palino, la tercera colocación, y ahora se le un más adentro, va a ser la lección, cerrando a Maltapultrana. Esta es costada, a los ejemplares, van a empezar, pero la resta oposta, hay un plan de la tercera, que es palino, por fuera, por dentro, van de la luz, van a ser la lección, cerrando a Maltapultrana, que es la lección, cerrando a Maltapultrana. Hay un ejemplares, pisa a los ejemplares, mismo, cerrando a Maltapultrana, que mantiene la lección, a la tercera, van díralo, este palino, vamos a ser la lección, la reúsa, corta, montaña, en la tercera y cuarta colocación, hasta de a dos, vale, grande, y pulcrana, a los ejemplares, pisa a los últimos, 800 metros de carrera, van de la luz, siempre en la delantera, a su costado, se palino, manzana, lo hace, y hace luz, pulcrana, a los ejemplares, así los ejemplares, pisa a los últimos, con dos, siempre en la delantera, lo hace, ahora pasa a comandar, de palino, en la segunda colocación, que da bandera, le va a ser la tercera colocación, y hace luz, y pulcrana, a los ejemplares, van a manzana, el último a cada dos, para el embestado, en la recta final, 400 metros finales, con noca, corta, corta, en el disco, el guardo, ala, con se palino, en la delantera, antes de la canta, tropecha, fue a luz, párfora, pulcrana, 300 metros, paredo, sentencia, 1, por 2, sobre 6, se palino, antes de la canta, toma la delantera, fue a luz, párfora, tropecha, pulcrana, 150 metros finales, vamos a palino, vamos a palino, vamos a palino,